Hola amigos de Youtube, el día de hoy vamos a hacer empanadas de maduros y los ingredientes son maduro, de preferencia que no estén tan así, sino que estén más de esta manera harina y queso, sal al gusto y nada más, así que vamos a comenzar con esta deliciosa receta bueno, vamos a coger este maduro y lo vamos a partir en tres partes con la cáscara, no le van a sacar la cáscara bueno, aquí en ese estado grande entonces salieron cuatro partes, lo van a dejar así con la cáscara los van a poner en una olla y ya mismo le vamos a poner agua porque esto se va a cocinar bueno, vamos a poner a cocinar con agua, con mucha agua, no lleva aceite sino agua, estos maduros que están aquí y lo dejan con la cáscara porque va a ser más fácil la cocción no es mucho tiempo ni tampoco tienen que quedarles muy cocinado una vez que ya están aquí cocinados, hay que esperar que se enfríen un poquito pero no mucho y irle sacando la cáscara, recuerden que no tienen que cocinarse en el sentido de que se hagan como masa, como cuando van a hacer una chocula, así no, tienen que cocinarse normal bueno, buscamos un rayo, ¿verdad? y aquí tenemos el queso vamos a rallar el queso ya, depende si usted desea rallar el queso o ponerlo así en cuadritos o en tíos bueno amigos, aquí tenemos ya rallado el queso, tienen que probar que su queso tenga sal si su queso no tiene sal, pónganle un poquito de sal y también a la masa cuando se vaya a majar hay que ponerle sal mientras esperamos que se cocine el maduro tenemos que tener ya el quesito bien rallado bueno, muy bien, ya que tienen pelado el maduro todavía en caliente lo vamos a majar, muy bien majado tienen que majarlo como que si vayan a hacer una masa bueno amigos, aquí le pusimos un poquito de harina una vez que ya está majado y así mejoramos con las manos a revolverlo y a eliminar cualquier grumo que haya bueno, una vez que lo tengamos así lo que hay que hacer es ver que se haga bola cogerlo en la mano, se mojan un poquito la mano y que se haga bola si todavía tienen estas bolitas de maduro, no funciona van a coger un plástico van a coger un plástico y lo van a extender aquí le pueden poner otro pedazo así encima y ahí lo van a ir aplastando con alguna tabla o algún plato bueno, le ponemos un plato así encima y vean, ahí se va esparciendo si ustedes tienen algo para aplastar mejor, mucho mejor bueno, ya la aplastamos lo mejor que se puede si tienen esto, la podemos colocar en esto si no, la rellenan y después le damos la forma bueno, ahí ya le pusimos así de ahí la sacamos le sacan el plastiquito así y de ahí le van sacando los pedacitos aquí que quedan porque obviamente sirve para hacer más empanada muy bien, aquí tenemos hechas algunas lo que vamos a hacer es en un sartén poner aceite para ponerlas a sofreír pero tenemos aceite ahí calientito vamos a ir poniendo las empanadas no es mucho aceite, es poco aceite, es sólo como para que se doren nada más tenerlo a fuego muy alto y virarlas porque vean se doran rápido ya que el maduro está cocinado les pueden quedar así de doradita o así miren por ejemplo esta aquí está medio y esta está bastante ya depende del gusto como ustedes la quieran dejar eso sí, una servilleta para que absorba el aceite muy bien amigos de youtube aquí ya están las ricas y deliciosas empanaditas espero les guste y pueden hacer esta receta ya saben, traten de hacer la masa lo más moldeable posible así que si te gustó este vídeo suscríbete déjame tu like y nos vemos después Dios te bendiga gracias